La justicia restaurativa En Europa la salvaguarda de las víctimas y el empoderamiento de profesionales es un proyecto que estamos haciendo en el Reino Unido de 5 países de Europa. Rápidamente explicaré quiénes somos, cuál es el proyecto, quién está implicado y dónde se hace, qué hemos hecho hasta ahora, qué haremos después y hablaré un poquito de nuestro sitio web al final también. Bien, AERS es un think tank y queremos dar una oportunidad a todos para tener una sociedad más inclusiva y más segura. Ahora, no trabajamos exclusivamente en proyectos de justicia restaurativa, aunque en los últimos años hemos investigado mucho al respecto, hemos trabajado con el Manchester Prevention Trust en cuanto a justicia restaurativa con bandas. Formamos parte de un proyecto de mediación en presiones y también hemos escrito un manual sobre justicia restaurativa y disturbios en Canadá y otros países. Tengo una copia aquí si alguien la quiere ver. Bien, ¿qué es esto? Es el proceso de justicia restaurativa en Europa, RJE, financiado por los mismos fondos de la Unión Europea que el proyecto del que nos hemos informado hoy. Y también implementa la directiva de víctimas y crea normas mínimas sobre el apoyo adecuado y la protección de víctimas de crímenes. Y, bueno, no voy a resumir la directiva. Ya se ha hecho antes, así que me han ahorrado bastante tiempo. Gracias y lo ha hecho Joe Time. Bien, así que el proyecto se lleva a cabo en el Reino Unido, con IERS en Bulgaria, con el Instituto de Resolución de Conflictos, la Organización de Legislación Europea en Grecia, la Justicia Restaurativa de Justicia en Holanda y la Universidad de Ciencias Aplicadas y Administración Pública en Breland. Tenemos otros socios, no puedo comentarlos todos ahora mismo, pero son mundiales. Tenemos algunos de la Universidad de Chipre, también la Universidad Simon Fraser en Canadá, Justicia Restaurativa. También trabajaremos estrechamente con grupos de apoyo a víctimas, para aquellos que no conozcan el Reino Unido. También tenemos una Organización de Beneficencia para Víctimas en Inglaterra y Gales. Damos ayuda a víctimas y hacemos campaña para que tengan una mayor voz en el sistema de justicia penal y nos ayudarán para acceder a las víctimas para las entrevistas, que después comentaré. Y rápidamente comentaré qué implica el proyecto, lo he dividido en cinco fases. Una revisión de la literatura existente, que es lo que hemos hecho durante los cuatro primeros meses de este año. Aún no está completo y esto, y todos los recursos se pueden obtener, los que son parte del proyecto, en esta dirección, en esta página web. Esto implica ver la literatura de todo el mundo anglosajón o de habla inglesa. Se resumieron los resultados en inglés y ahora hemos agrupado todo esto para desarrollar las áreas de investigación. Así que ahora estamos iniciando la fase dos, que es aquí donde preguntaremos o pediremos a las víctimas que piensan sobre justicia restaurativa si participarán en el proceso o no. Una de las cosas exclusivas de este proyecto es nuestro compromiso con el desarrollo de una estrategia centrada o liderada por los usuarios. Así que esto tiene el objetivo de mejorar las salvaguardas para víctimas en un contexto de justicia restaurativa, de satisfacer sus necesidades y aprender de sus experiencias. Queremos aprender de aquellos afectados por el proceso en lugar de solo profesionales, aunque también queremos que aporten algo y esto está vinculado con nuestra misión en IARTS para que la gente de la comunidad resuelva sus propios problemas. Y finalmente, esta investigación la utilizaremos para hacer nuevos materiales y programas pilotos, materiales de formación y directrices. Entonces, haremos un piloto en cinco países y obtendremos el feedback y utilizaremos los resultados en todos los países de Europa con la implementación de la directiva. Esta es una breve recapitulación. Hemos terminado la fase uno, todas las revisiones, cuestionarios y las guías de entrevista que, como he dicho, ahora están disponibles en línea si alguien las quiere ver. Al final de la fase uno, hemos completado el informe que destacaba las principales áreas de investigación. Así que, esto se basa en carencias que hemos detectado en la literatura existente y aspectos que han sido destacados por personas que trabajan en este ámbito, víctimas y académicos, que ahora veremos en más detalle. Así que, las víctimas necesitan mucho tiempo para decidir si van a participar. Y como os he dicho antes, en el sistema de justicia penal se puede limitar bastante el tiempo para decidir. Así que, queremos que las víctimas consideren si han tenido tiempo para decidir, cuánto tiempo tuvieron y en qué etapa decidieron ser apropiado. También se ha demostrado que las reuniones presenciales pues tienen un impacto en la decisión de las personas. Pero queremos pedir a las víctimas que piensan que es apropiado o si es importante hacer estas reuniones presenciales. Y en cuanto a la preparación para víctimas y delincuentes, el artículo 12 de la directiva estipula que el consentimiento otorgado libremente es un requisito previo para cualquier proceso para hacerlo. Las víctimas deben tener información completa y sin sesgos. Y a través de la encuesta queremos obtener y ver qué información se da a las personas ahora, qué información querrían recibir y qué falta aquí en estas carencias detectadas. Y además, aunque el proyecto se centra en víctimas para tener una mediación de éxito, también queremos entrevistar a los delincuentes y hacer encuestas entre ellos para ver cuáles son sus necesidades. Ha habido evidencias anecdóticas y un poco de la investigación que hemos hecho nos ha demostrado que las capacidades sociales y de comunicación ayudan aquí. Y sobre todo, las víctimas temen que no haya sinceridad al acceder a este proceso de justicia restaurativa. En cuanto a la seguridad física, en importancia de poder detener el proceso en cualquier momento, esto se acepta. Pero hay cierta investigación que ha demostrado que algunas víctimas tienen la oportunidad de elegir el lugar en que quieren reunirse. Les hemos preguntado si estos son factores, si lo priorizan y si los lugares que se utilizan actualmente se consideran adecuados. Como se ha dicho también antes, existe el tema controvertido de los delitos apropiados. ¿Cuándo se puede utilizar la justicia restaurativa y si los profesionales tienen el derecho a decir a las víctimas que no son aptas? Nosotros preguntaremos a las víctimas directamente si el resultado del delito, del que han sido víctimas u otros, si piensan que la justicia restaurativa hubiera sido adecuada, si tiene que haber más salvaguardas y quién debería tomar esta decisión. Y finalmente, la directiva de víctimas también contiene en el artículo 25 una lista amplia de quién debería recibir esta formación, y sea policía, fiscales, juicios. En Milton Keynes leímos una encuesta de personal que señaló que no tenían suficiente formación, conocimientos o comprensión de los aspectos emocionales implicados. También estuvieron de acuerdo en que los objetivos eran importantes para medir el éxito, pero se utilizan arbitrariamente y expresaron preocupación por algunos de estos objetivos. Por ejemplo, restricciones temporales y a veces quizá no se tiene que terminar en mediación, pero simplemente que el profesional hable con la víctima sobre sus preocupaciones puede ser de utilidad. Y esto me lleva a los siguientes pasos del proyecto. Como he dicho antes, tenemos ahora una encuesta en curso con las víctimas que podemos ver aquí. También pedimos a cualquiera que sea del Reino Unido, si tiene contactos, que derive a las víctimas para que se oigan sus voces. Y después haremos un seguimiento con una encuesta cuantitativa en línea y entrevistas semiestructuradas después de la investigación para definirlo todavía más. Y al final tenemos un grupo de enfoque con encargados de elaborar políticas para hablar de los resultados. Esto es lo que pasa actualmente en el Reino Unido. Tenemos proyectos un poco distintos en todos los países asociados, en Alemania. Hay una encuesta en línea y está en curso, termina en dos años, en los Países Bajos. Hay un enfoque en entornos como probation, instituciones de seguridad y presiones. En Bulgaria es similar al Reino Unido, pero se basa en entrevistas. Y en Grecia se centran en víctimas vulnerables por la edad y el tipo de delito. Haremos un seguimiento después con una conferencia en Londres en noviembre. Y esperamos que algunos asistáis. Finalmente quiero hablar del sitio web que hemos mostrado antes, en que publicamos todos los recursos. Esto es justicia restaurativa para todos. Si tenemos los proyectos de justicia restaurativa, publicamos todo lo que hacemos. Tenemos actualizaciones mensuales de los socios, todos los recursos. Pero hay muchas otras cosas. Y es algo en que quizá queráis intervenir. Tenemos una biblioteca electrónica con 800 documentos en 4 o 5 idiomas. Y sobre todo, bueno, es inglés y griego. Si hay algún español que nos quiera ayudar también, sería bienvenido. Y como pasa con otras partes del sitio web, os animamos a participar. Y todo lo que hay ahí son cosas que nos han enviado personas o que nos han recomendado. Tenemos una wiki que puede ser editada por todos y se ha diseñado como una primera parada para personas o miembros del público que quieren aprender más sobre justicia restaurativa. Tenemos una biblioteca de vídeo y audio. Y damos bien la bienvenida a sugerencias del público. Tenemos numerosos vídeos de conferencias que quizá queráis ver. Y creemos que será un gran recurso para compartir eventos como este. Tenemos el Internet Journal of Restorative Justice, que tiene un comité asesor global. Y todos los materiales producidos por académicos de todo el mundo es gratuito. Así que damos la bienvenida a colaboraciones, pero también se pueden leer los recursos. Y finalmente tenemos estudios de casos y una sección de actos. Los estudios de casos son para que el público intente comprender lo que es la justicia restaurativa en lugar de solo leer literatura académica y teoría. La sección de actos, pues si lo hubieras leído antes del día de hoy, pues anunciamos mucho este acto que hacemos aquí. Es para poner información sobre actos en todo el mundo para hacer que la comunidad de justicia restaurativa se reúna. Así que pedimos a la gente que se registre. Es gratuito y damos la bienvenida de todo el mundo para hacer que la justicia restaurativa se aplique a todo el mundo. Y finalmente terminaré con los datos de contacto si alguien quiere intervenir en el proyecto del Reino Unido, proyectos europeos o mantenerse en contacto con todo lo que hemos estado haciendo. Queremos trabajar en justicia restaurativa cuando se aplican las sentencias. Y los dos proyectos tienen mucho en común y queremos compartir nuestros resultados y nuestra investigación en el futuro. Muchas gracias. Gracias.